Me gustaría hablar con ustedes hoy de los acontecimientos tan violentos que sucedieron ayer, 6 de enero, en los Estados Unidos, cuando las turbas tomaron el Capitolio. Pero ¿por qué sucedió esto? No me sorprende. Y no me sorprende porque desde que vemos el proceso de elección en los Estados Unidos en el 2016, vimos a un candidato populista que trataba de dividir a la sociedad, que hablaba como populista de los buenos y los malos, ellos y nosotros. Del conflicto, trataba de crear más conflicto, trataba de hablar mal de las instituciones y de buscar soluciones fáciles a los problemas de Estados Unidos, como pensar en construir una muralla con lo que se iban a resolver todas estas situaciones críticas en los Estados Unidos. Entonces, todo esto nos lleva a ver que lo que hizo Trump ayer fue simplemente una consecuencia de lo que ha venido haciendo todo el tiempo en que ha gobernado él. ¿Qué pasó? Incitó a las masas a que fueran a tomar el Capitolio. Y estas masas violentas fueron al Capitolio y destruyeron parte del Congreso. Esto es increíble. Fuimos nosotros testigos de un acontecimiento, de una mancha histórica en los Estados Unidos. Pero nosotros, ¿por qué sucedió esto? Porque Trump ya había tratado por todos los medios de descalificar la elección. O sea, desde antes que se diera la elección habló de que iba a haber fraude en la elección. Después, trató de influir en los secretarios de Estado de los diferentes Estados para que no certificaran las elecciones, para que buscaran el fraude. También trató que la Suprema Corte le diera la elección a él. Cuando presentaron 60 demandas y los jueces de diferentes niveles, hasta llegar a la Suprema Corte, dijeron que no encontraron ninguna causa para hablar de que hubo fraude en las elecciones. Es decir, todas las instituciones que participan en una elección y que tienen que certificarla decían que no había ningún problema. Sin embargo, él siguió hablando de un fraude. Es más... Al vicepresidente Pence lo trató de presionar diciéndole que debía de decir que había sido un gran fraude. Y él que no debía de certificar el colegio electoral. Pero él se negó a hacer esto y le dijo que él no tenía autoridad para hacer eso. Él simplemente recibía la certificación de los estados. Porque hay que recordar que las elecciones en Estados Unidos dependen de cada estado. Cada estado es el que certifica que la elección fue limpia y que certifica el resultado de esa elección. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que él habló para que fueran a impedir esta situación y por eso se levantaron esas masas. Es a tal grado que el procurador ya está viendo si hay una situación en que él incitó a una insurrección. Y entonces se va a seguir el debido juicio a Donald Trump. Por otro lado, también se está hablando de que se aplique la enmienda 25. ¿En qué consiste esta enmienda 25? Consiste en que se reúnen el vicepresidente y la mayoría del gabinete del presidente y dicen que él no está adecuado, que no está bien para seguir funcionando como presidente de los Estados Unidos. Esto es muy complicado, aunque aparentemente debería de ser fácil después de estas muestras que ha dado el presidente Trump. Sin embargo, es muy complicado lograr todo esto. Aparte, lo que es increíble es que se esté hablando de esto cuando faltan unos cuantos días para el 20. O sea, son 13 días en que ya no debería de haber esta necesidad. Recordemos que una de las principales características, de los principales beneficios de la democracia es que nos permiten la transición pacífica del poder. Y esto no lo está permitiendo Trump. Al contrario, ya no tiene forma de verdad de desconocer la legitimidad de la elección de Estados Unidos. Todos pensamos que si el presidente Trump perdía por poco se iba a inconformar, pero que si Biden ganaba por mucho no iba a haber este problema. Pues esto sí fue una sorpresa, porque a pesar de que ganó por mucho Biden, sin embargo, el presidente Trump desconoce y lo va a desconocer hasta el último momento, hasta el día 20 en que Biden tome la posición y ni se quiere en ese momento, porque va a seguir haciendo política. Ya dijo que se va a lanzar para cuatro años, que ya empezó su campaña y va a hacer un daño terrible a la política y a la sociedad de los Estados Unidos. Pero también tuvo un impacto positivo el que estas masas hubieran ido ahí. ¿Por qué? Porque en el Congreso, que fue muy interesante ver, tenían que certificar los números de los estados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Michigan, de Nevada y de Georgia, a la hora que les preguntaban, ustedes tienen una objeción, sí, pero la objeción tenía que ser firmada por un senador y por representantes. Pero al ver estas masas, varios senadores de estos tres estados se pusieron en contra y ya no firmaron, porque vieron el peligro y al extremo que estaba llegando Trump. O sea, sí, vieron, vieron cómo ellos los tuvieron que esconder y sacar los policías para que no fueran atacados. Afortunadamente se dieron cuenta de este gran problema. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que vemos que ahorita que vaya a llegar, bueno, algo importante es que si no aplican esta enmienda 25, la líder del Congreso, Nancy Pelosi, dice que estarían dispuestos a llevar otro impeachment. Y si se lanza este proceso de impeachment, Trump entonces no podría ya lanzarse como candidato en cuatro años. Entonces, sí vemos que por todos lados ya ha habido hasta militares de cuatro estrellas, que por ejemplo el del Comando de África, que están diciendo, estén tranquilos, nosotros defendemos a la Constitución. Los americanos tienen una democracia que defiende su Constitución, las leyes. No van a defender a un hombre, sino a sus leyes y su Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos preguntamos cuando llegue Biden a la presidencia. Pues va a heredar una situación muy difícil. A ver, 75 millones de estadounidenses votaron por Trump. Es el más votado después, el candidato más votado después de Biden. O sea, esto es increíble. Estos 75 millones no se van a quedar tranquilos. Y 80% de ellos piensan que les fue robada la elección, que hubo fraude en esta elección. Entonces, esta sociedad tan dividida es la que va a heredar Biden. Y si él es de veras un estadista como nosotros pensamos que es, él lo que va a tratar de hacer es, que es lo que debe de hacer cualquier buen estadista, tratar de unir a su pueblo. Tiene que gobernar para todos. No puede nada más gobernar para uno, porque dice que gobernando a uno, pero está gobernando él en forma autoritaria. Entonces, esto es el peligro de los populismos. Tenemos que recordar que Hitler llegó al poder a través de una democracia. Y fue tras minar todas las instituciones que llegó a crear una dictadura. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Bueno, a pesar de todo, en Estados Unidos, a pesar de que está rechinando la democracia, está funcionando afortunadamente hasta el momento de año. Pero, ¿qué pueden ser las consecuencias para el mundo? Para el mundo hay algunos países, los autoritarios, que se están burlando de lo que está sucediendo en la democracia de Estados Unidos, como Rusia e Irán. Otros países, como Alemania, Francia, Inglaterra, están pendientes y están seguros que las instituciones democráticas son más fuertes que este movimiento populista. Pero, sin embargo, hay otros gobiernos populistas que pueden pensar que esta es una buena estrategia y que esto se vale. Esto no se vale. Esto no se vale porque esto destruye a sociedades y destruye países. Por eso, nosotros, lo que sí ha sido un aprendizaje es que todos los amantes de la democracia debemos, con nuestra participación, cuidar las democracias. Los ciudadanos americanos deben de darse cuenta que su democracia no era tan fuerte como parecía y que día con día la tienen que defender. Muchas gracias. Gracias por ver el video.